Bueno, vamos a hacer el tercer intento ya con audífonos bien metidos en las orejas. Ando malo de la gripa, es 4 de enero a las 2.23 de la mañana. Y ando con la garganta casi, no cerrada, pero la nariz y las orejas las traigo tapadas. Y bueno, a ver cómo sale. Te quiero tal como eres. Es una traducción del inglés al español, cantada por José José. Vamos viendo. ¡Suscríbete! 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 Están cayendo los audífonos Son de chicharón Son de chicharón Pero bueno Es nada más para calar la cargada Queda todo agripado Desde el año nuevo Bueno, prueba Dije de amor Es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te quiero Así me gustó Como eres Te voy a amar Te voy a amar Bueno, la gripa ahí quedó Todavía no se abre la garganta No se me gustó Gracias por ver el video.